Rarito Eso si chicos Recuerden que tengo 26 Suscriptores So Papi Puros suscriptores leales Te lo va a enviar amor Que que le llego Papi tenemos un espectador Muchísimas gracias por apoyar El directo Pa que Pa que o que En mi carrera Lo puedo hacer por Twitch También Por Twitch Bueno No se si mi novia me esta viendo Pero me cambio el personaje Osea le cambio el peinado Y eso Tal vez ahí se ve mal Pero te juro que en luz se ve mejor So Voy a intentar mostrártelo Si algo pues necesito No necesito Pero me gustaría saber Si se esta viendo bien Y eso No puedo ver el chat No mentira Puedo ver el chat No se Si Bueno Esto Vamonos Oigan pero para cuando El golpe de casino entonces Papi dos personas en el directo Muchas gracias chavales Ostia tio Nunca me habia sentido tan Apoyado chicos Ole ahora me van a hacer eco Bájenle Bájenle Porque si no se Puto eco Va a buggear todo Gracias Bueno vamos a robarle Aquí a las personas Tenemos un comentario Es que los comentarios Puedo verlos desde el teléfono Creo Dame un break Ey Se cancela Bueno Ay marica me estoy quemando Ahora tengo la policia Esto Necesitamos un carro O moto O lo que sea Vamos a pedir la motico Mira esta es la moto Que yo te digo amor Que bueno Te la voy a mostrar No se si mi novia lo esta viendo Tengo el chat igualmente Aquí activado por si acaso Pero pues Ah no mentira Esta no era la que yo te iba a mostrar Mala mia Eh no Ella se salio Para ver el directo Para apoyar Vos sabes Desde donde Desde el directo Si 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 Creo que se escucha Revise Revise Ya que esta Bueno estoy intentando Pedir una moto Pero no lo No se cual es la moto Si se escucha O no se escucha No No Como mierda Bueno denme en break Denme en break Entonces para No por youtube También Pero no se porque No deja Pero pues Déjame ver Como solución Bueno Tenemos tres personas Viendo Gracias Pero te voy a cerrar El directo Para que sepan Porque Ok ok Quien puede Quien puede Quien 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 Para que sepan Si ya se escucha Ya se escucha Creo Quien puede Chequear También Para reafirmar Pongo que Pongo que Mira mira Mírala Esta es la propia La dura No se escucha Si yo ahorita Quien puede 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 Voy, 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 voy Bueno, momento, es que yo no entiendo porque no deja Bueno, vamos a hacer esto Y vamos a poner online Y nos vamos a salir y después volver atrás Bueno, bueno Ha choqué en mano de Eli, my God Ha choqué en mano de Eli, my God Ha choqué en mano de Eli, my God Ha choqué, se escucha de la mierda mi micrófono, eh chavales En verdad Wow, wow, wow Yo creo que están bien por el eco igual, pero Vamos a chequearlo Estoy intentando crear un grupo ahora mismo para volverlo a invitar Porque me gustaría que se escuchara estos mongolios, pero No salen Y no sé por qué Bueno pues, estoy viendo eso ahora mismo Aquí está Invitar Bueno, ya los invite Vamos a ver, tenemos invitación para algo, nada Invitación para algo No Nada, nadita Bueno Ah, vamos Voy a mostrar mi personaje Si, si, si Mira, pues ahorita tiene este traje pendejo Pero lo que hice fue cambiarle el pelo Le puse Como, como, como le hago Como me dio su Oh, mira, mira Y me puse los ojos así, negros No sé que de No sé que te parezcan, verdad Bueno, invítenme al golpe Si, ya estoy en línea Papi Tengo cuatro personas viéndome Que carajos Bueno, invítenme al golpe Bueno, ahorita toca Ahorita toca Esto Descargar el Twitch Para hacerlo por Twitch Porque Como no se está compartiendo el audio Me estoy estresando Eso si tiene mucho delay, marica Si, hay mucho delay Pero, esto Ahora mismo lo voy a dejar así como está Para Para mostrar como funciona, no? So Vamos a hacer el golpecito Y Te explicamos como es Y después del golpecito Pues Miro a ver si puedo transmitir normal Ese Brian y su cerebro Bueno Mala mía Bueno, listo Ya estamos Ya estamos Ok Falta un 5% Listo Que mala gente Que mala gente Yo que si se oí Démosla, listo Buena Si, si, Sebastián dijo que lo dejemos así Me hice un solecito en el ojo Bueno, voy a intentar narrar la mejor Osea, de la mejor manera posible para que mi novia lo vea Y me haga entender Como es que funciona esta Esta vaina Y yo no se que Porque pues Lo malo es que como no los escucha ustedes Pues es un poquito mas complicada la cosa Bueno, entonces uno Este, el El golpe de casino tiene tres Diferentes como Tipos Esta la infiltración Esta el sigiloso Y esta el agresivo Ahorita estamos haciendo infiltración Osea pues Estamos en un carro De un coso que se supone Que recoge la plata Y la lleva a otros sitios Y bla bla So, en este momento Vamos a ir a hacer eso Ufff Seria mejor que escucharas pues A mis compañeros Pero pues No se escuchan So No se escuchan No se escuchan No se escuchan No se escuchan Pero hace cuanto No se escuchan Pero hace cuanto En Puerto de en Puerto de Rios Ya se sabe Que esta con No, esta congelada la cosa Lo mismo No tiene nada igual Chao Que Mano mal no se escucha el audio Porque si no Bro Bro No, no he visto nada No se de que hablan Estoy aburrida Si quieres puedes ir a hacer aquello con Camila Pues literalmente Pues yo solo quería mostrarte la primera parte Que es esto Que uno llega Así infiltrado Yo no se que Pero mi papá va a hablar duro si que es bueno No hombre Montese pues Y Brian Digo y Sebastián Ustedes son muy de buenas Que mi novia no está escuchando las estupideces Que ustedes están diciendo Con esos temas Pues de parte de ustedes Normal Pero si yo me meto ahí Problemas Literal Yo eso No Ay mala mía Entonces uno tiene que pasar la vaina así al mismo tiempo Bueno Más o menos Dentro de lo que cabe Y bueno Para la boveda Uy mi novia se unió No se Bueno ya saben El último que llegue Es gay Le encanta que Se lo metan por el culo Y le gustan los negros de 3 metros No Sebastián Como raro usted de último Amor Tu vieras en esta parte De que el señor No se abre aquí la boveda A mi me ha mucho pesado Porque el señor Súper buena gente Oh si muy bien Oh vinieron más temprano Y yo llego Bueno el que va al frente Llega y le mete un puñetazo Trajete Bueno listo Ok entonces yo voy a la Yo voy a lo que esté Ay marica Yo hackeo aquí a la derecha Entonces toca Horas de arte Bueno vamos a ver Como me bajo Canlas aquí Concentrado Diego Concentrado No marica Que yo soy mero estúpido También Son cuatro Cierto Las que se hacen Cuatro cositos Cuatro cositos No pero eso no Ok eso me tenía Confundido Me more un poquito Con la primera Por eso Bueno Eh Esto No papi yo me he 70 mil años Yo acá Tinkin Y Tinkin Creo que se don Esas cuatro Uff menos mal Si 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 Ok yo me encargo Yo me encargo de E y F Listo Vale marica Está bien Está buggeada Ah no ya Entonces uno Es que está Está laggeado Laggeado no Está con delay Ahí el El directo O vas Lo que escuches Pues lo vas a ver Como 70 mil años Después Pero pues uno aquí Pues roba las obras de arte Se las guarda Y no hay que Y también está otra cosa Que está ladrar Que pues obviamente Nos toca hacer Porque como nos da tiempo Hacerlo Porque aquí uno puede robar Obras de arte Lo que estamos haciendo ahora Puede robar oro Y dinero Y hay otro Que es robar Diamantes Pero pues eso Lo habilitan cada cierto tiempo Que da mucha mucha plata Pero pues Ok ole Yo me encargo de la E Ok yo me encargo de la E Para que no se afanen Solo que Estoy taladrando un pedazo primero Me too También igual Me salió igual Todas bien Solo falla una Bueno tengo que hacer esta obra De arte rápido Y ya me voy ¿Quién yo? Yo la alcanzo a robar Jambo ya con el tiempo Que queda marica 30 segundos Yo cojo esta obra Y ya salgo Ok Para el bolsillo Boom Sube No no subió nada Ah si ya subió Bueno ya estoy saliendo yo Uy se supone que uno tiene que salir Antes del tiempo Uy Del tiempo porque si no sale un gas Y alerta a las Como A los policías Marica Brian Cuatro Tres Marica Ay que gonorra Bueno entonces resulta y pasa que si tu te dejas pillar Pues osea es preferible pues reiniciar eso porque es mas facil Porque digamos cuando tu ya haces este robo Cada vez que te disparan Baja el dinero Pero entonces es preferible tipo pasar desapercibido Y eso Para que pues No se guau Que putas Mi novia esta en el chat No recuerden No vayan a decir algo con estupidez Pues si ustedes dicen estupidez Pues ustedes se bananean Pero Viendo que Como invertir en acciones Como invertir en la bolsa Jajaja 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 Ay Si Seran guayabas Ay amor You're doing your usual day to day delivery job You've done this a thousand times Ay amor You're earlier than expected You're gonna check you via a number Ship delivery huh Ah sure Go straight through and leave it on the left You can take the elevator or stairs down to the vault Ese mensaje fue triste Y lindo Pero fue triste y lindo Al mismo tiempo Bueno vamos a hacer Ole yo tengo la maldita máscara puesta huevón Ponga la tarjeta pues Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a representar Que si somos buenos ladrones Y que no somos unos estupidos Todavía Vamos equipo Vamos a hacer esto rápido Porque mi novia no quiere quedarse tanto tiempo viendo esto Porque Pues que mierda ¿no? Es que Mira amor Esto me parece tan estupido O sea Para nada sospechoso Un tipo con una máscara de ladrón Así O uno Con literalmente Mira lo que tiene Brian En la maldita cara Normal Dele Brian Yo veo a usted Y este que parece El personaje de Sebastian Es aquerosamente horrible Ok Vamos chicos Ya saben El último que llegue Pues le encanta el pipí negro Y que se lo metan por el culo Entre tres Y que le acaben en la boquita Marica Que no se me bugue el puto personaje Porque si no Escupí para arriba Dijo mi papá No marica Que puta Pero corre 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 Vamos Vamos Igual que ahorita ¿no? Yo me voy para la derecha A ver A ver ¿Quién fue el último? No Sebastián Como raro Ya dos veces Ya dos veces Comiendo pipí de negro Sospechoso Yo voy para la derecha Yo voy para la derecha BOOM Parce pobrecito Parce Cuantas veces En tantas vainas Le tuvieron que haber pegado Puñetazos Bueno Vamos a intentar Hackear esta vez Más rápido Para que me dé más tiempo De taladrar Vamos Vamos Lester Movete Movete Uff Mala mía Este es Este 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 Y este Uff Creo que si Creo que si Creo que si Perfecto Como que ya hackeo Carechimba Vale ¿Pero a ustedes Les encantó humillarme O como es la cosa No me dejan No me dejan Disfrutar nada A lo bien Me falta uno Me falta uno Pero no se cual es Este Yo ya hackeé uno Para que no crean Muchos Bolsitos Ok ya entendí Bueno vamos a Atalar rapidito Vamos a empezar Taladrando Que salga Como ahorita Que salieron Bastante Eso sería Lo mejor En verdad Ok Uno de uno A ver Ok Dos de dos Vamos bien Ok nada Vamos rápido Vamos rápido Eh pero yo hombre Parece que las obras de arte Si que están bien raras A lo bien No se como Costaran tanto Marica Pues yo no la vi Pero ya vi que usted si Ahora listo me Yo taladro esto Y ya sale Parece A lo bien Nos sale hasta mejor A veces robar Las obras de arte Bueno apenas que Eso estoy En eso estoy 20 segundos Salgo Yo taladro esto Ay marica Como que nada Taladra Taladra Ok perfecto Me alcanza esta Y no se si la otra Vamos a ver Acabas de abrir una Abro otra o no Ok no se Listo Yo ya Me fui Bueno Abrirlo arriba Y llegar No jodas Ay coma mierda Bueno Pero que Bueno listo Háganle pues Vamos a hacer esto Ok va Abierta Vamonos Buena Brian Idolo Claro que si Automático Y Sebastián Corre Marica Y corre Mírenlo como corre Uy pa Pa donde íbamos Uy Tambú Como lo va a cambiar Así si usted mismo Lo puso Sebastián ya sabe Sin atropellarlo No No Mañana Mañana si o si Tocaselo con mi novia Weon Eso si Eso si Tienen que Mínimo Tener una hora Disponible Que mínimo Vamos a estar Muriendo como Pendejos No por ella Sino por nosotros Porque somos Unos retrasados Mentales Ok vámonos Pues toca ver Pero yo quiero que ya haga primero un golpe a esto miércoles Entonces mira aquí Brian nos carrea Porque aquí toca intentar o sea Matarlo sin que se escuche nada y eso ¿Hay carrito? Si Ole cuidado que está viendo para acá Momento No vaya y de una vuelta de esas raras que hace Perfecto Entonces ahí tenemos que evitar que nos miren ellos Y las cámaras Que digamos ahí esa cámara O sea tipo ahí nos hacemos ahí debajo y así Digamos ahí Ole cuidado Ahí se voltea la cámara y me jodí Espere, espere, espere que está este Voy a terminar No, 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 no O si Recuerda que está aquí en este detraje Hacele pues Entonces Brian ahí va matando a estos Porque es un pro player Y en realidad son unos botsitos Y también porque como Brian es el que Brian es el que Brian es el más gay Déjense matar porque si no pues o sea Pa' que hizo aquello Buena Imposible que yo vi Claramente que lo vieron Ah, me apareció JKT alertado Los guardias y todo Pues papi es que Le crecieron los ojos Bueno vamos a tomar una cerveza chicos ¿Quién yo? ¿De qué edad hablan? Lo sé ¿Estás jugando? ¿No estás jugando? Vamos a hacer esto pues Amor Este ya Si en esta no vuelven a pillar como pendejos Pues ya Pues salte Porque es que También Yo entiendo Es que esto es repetitivamente Cuando se repita así bastante Es aburridito Yo entiendo Vamos Oye que mañana Si o si toca hacer aquello A ver que le parece a ella el golpecito Que que cagada amor Que literalmente Hoy que teníamos eso planeado Y yo no hay que Esto Se haya jodido la vaina O sea que tipo Tu mamá se haya llevado eso ahí Yo tampoco lo pensé Porque pues no sabía que O sea me había pasado Que te habías puesto el disco ahí Se hagan cuidado Dale pase Pero agachese Gran Estúpido Ahí la tengo La tengo Relajado Listo PPP Olé cuidado Olé No puedo abrir la puerta Olé Sebastián No puedo abrir esta puerta Ayúdeme Buena 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 Porque literalmente Se había trabado ¿Ya lo mató Brian? Uy Sebastián Usted es lo que La estupida Es que hace Marica Entonces aquí Nos vamos a poner Ropita Que mal parido Me dejó Olé me dejó Bugeado Ahora Ahora ya no Ya me desbugeé Pues aquí Nos vamos a cambiar Para hacernos pasar Como gente así Ricachona Como literalmente Yo soy Gente ricachona Ok Estamos Como real Ahí Olé te manqué aquí Sebastia No, a lo bien Amor, si quieres ya salte Es que con, con, es que Dios mío, es que Sebastián es muy retrasado A lo bien Que impresionante Si quieres salte de ahí ya Es que este hijo de madre es muy estupido Solo, no, solo ver algo Lo entiendo Amento eso Ole, ya tenemos los trajes Ahorita nos toca ponernoslo o que Deja que Deja que Ole, ya Deje tirarle al pobre Sebastiáncito Demelo quieto Que Vale Ole, Bryan ya está yendo a lo loco Se picó Ole, uy, casi me vuelvo a bugear esta bendita puerta Algo Bueno Bueno Vamos Nos ponemos ropa encima de la ropa chicos Ya saben Mejor Listo, ya estoy pa' Ole, tengo seis personas viéndome Marica Gracias a todos por seguirme Gracias a todos por seguirme O lo que sea A lo bien En realidad Lamento que no puedan estar escuchando a mis compañeros Que sería pues lo mejor No, pero Pero pues ahorita Voy a intentar reiniciar el directo Pues para Efectivamente pues Que escuchen a los que están jugando conmigo Entonces pues eso Pero gracias a todos Y Ok Yo robo el dinero Sebastián Yo lo hago, yo lo hago Y usted Eh, a ver Hay bastante dinero Pero toca ver a cuánto sale Ok Voy a coger uno Listo Ahí cogí uno Bueno Entonces esto Esto es un plus Un plus para eso Bueno En realidad no se Oh Bueno Ahora solo tenemos dos espectadores Pero hubo un momento Donde teníamos bastantes Eh En verdad Llevamos a los nuevos y todo Pero gracias a todos chicos Si no, ya Un influencer Por favor Síganme en mi Instagram Redes sociales Es que sinceramente Yo no sé Quienes conozcan en realidad Este canal de mis conocidos So Random Listo Ya estoy Bueno Vamos a abrir la puerta Entonces Tráquete Listo Y ahora sí Vamos a intentar Para mí Esta es la mejor forma de pasarlo O sea que no te miren Porque ahorita vas a ver Afuera lo que va a pasar ¿Ok? Ole Vamos a entrar por la salida principal Digo Salir por la salida principal Bueno Mejor por acá Bueno Hay varias salidas Pero esta es la que siempre tomamos Pero Lo mejor de esto Es que Es preferible De esta manera Porque Uno evita Que le disparen Tan rápido Al salir Porque pues O sea Entre más te disparen Pues Más Más pierdes El botín O le abrí una nueva Una Canada Drive De sabor De Cranberry Eso vamos a probarla Sabe a Cranberry Con Canada Drive Bueno Entonces si ves Que hay un poco De policías Pero o sea No nos ven en realidad Ole Sebastián Vaya Todo bien Que yo estoy Comentando Para mis dos espectadores Entonces ellos Se encargan Uno y uno Ay Sebastián Lo que usted es Es un pendejo Pero lo vieron ¿No? Entonces ahora Intentamos irnos De la mejor manera Posible Sin que nos vean Marica Ese que está Ahí nos va a ver Weón Vamos Vamos Bueno Yo sigo por acá Porque Ole Podríamos estar Prendiendo ¿Quién vota Para que la perdamos De una vez? Róbelo Con cuidadito Precaución Precaución Literal Podríamos Escondernos Aquí debajo Del puente Y sale Ole Pero Pero allá No sea mala gente Lléveme Todo bien Vámonos Nos vio el helicóptero ¿Vamos a ir al helicóptero? ¿O vamos a perderla así? No Vamos a perderla así Dijo Brian ¿Por debajo del puente O miedo? Uy Brian A la izquierda Tuki tuki Vamos al helicóptero ¿No? Es que dudo que esté Siempre que hacemos Las vainas así Nunca está No 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 está No 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 está Yo acá Uy marica Yo tengo la cabeza Abajito Aunque este carro No tiene para dar Mucha cabeza Abajito Vean que carajo Estamos haciendo Que putas Marica Me lo asusto Ole ¿La perdemos acá o qué? No miedo Marica Es que hay Hay policía Digo No No hay helicóptero Creo yo Uy marica Me están dando Ok Sube Si 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 Se Sebastián Donde Luego Donde Vamos Por usted Sebastián Cuando salga Pero para donde Está cogiendo Sebastián No será Que está cogiendo Para otro lado Alcantarilla Debajo O por encima Brian Uy marica La cague Si Estamos esperándolo Llegue rápido Eso estoy intentando Me metí aquí Debajo del puente Para ver Corra Corra Para acá Corra Para acá Dele Ya me bajé Para que lo agarre A usted Májale 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 Córrale Perro Ay Algo Algo No puedo Voy No puedo Espere Por el otro Lado Ya 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 Dele Bueno Y pues Ahora Tenemos aquí El mejor piloto De 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 helicóptero Barra baja Nos ha hecho matar Varias veces Por sus estupideces Y forma de manejar Bueno Y ahora Pues Ahora Si Y ahora El propósito Es llegar A este sitio Hay tres niveles El alto Bajo Y medio Este es el alto O sea El más lejos El medio Queda como Por la mitad Del mapa Y el bajo Queda cerca Y pues Obviamente Entre más alto Pues Más cantidad De dinero Te van a dar Lo cual Pues Obviamente Lo hace mejor Mariga Estamos jodidos Toca Toca buscar Donde Toca buscar Donde caer Aquí Aquí Me imito Triángulo Cuando les empieza A salir fuego Ya saben Triángulo Y pa Pa Fuera Si algo Mantengas Arriba Para nosotros Poder abrir Paracaídas Listo Entonces Esto es lo que Vas a hacer Mañana Esto es sencillo Solo que Es que Somos a veces Bien estúpidos Y nos tardamos Más de lo que Se debe Pero es Relajado Y ya Se va Ahí Sebastián haría Trucos Pero literalmente Si hace un Truco Y le sale Mal Esto va a Explotar En un Segundo Y nos Tocaría Volver A hacer Desde que Salimos Del casino Y pues Esa no Es la Idea Eso No es Lo que Queremos Que putas De quien No vio El helicóptero Por allá El carajo Ole Se esta Apagando La pasamos La estrellamos Suba Suba Que hay Mucho Árbol Por acá Lo bien Listo Ay Me toco Me toco Dice que El paracaídas De Sebastián Sebastián Usted que carajo Sigue en el helicóptero Yo intento Mantener Más arriba Como que Está muerto Viva Sea feliz Viva Sea feliz Hay otro Policía Ahí Que puede Estar Viéndome Ole Pero Estamos Peligrando Peligrando Caigo Bien Caigo Bien Puede Ser Si Caigo Perfecto Perfecto Duro El negro Trotador Y bueno Ahora vamos a ir a buscar un carro Y llegar al sitio Si es que alguno de estos No se muere primero Porque si no Nos tocaría reiniciar Déjelos ahí ¿Qué pasó? Comprador murió Amor La verdad Si te soy sincero Salte Y no mires esta mierda Porque pues ya viste lo que toca hacer Y eso ya es suficiente Y pues Sinceramente siento que Ya es que sigas perdiendo el tiempo Viendo a estos pendejos Morirse y morirse Bueno Incluyéndome Que nosotros la llevamos Para allá Amor habla Ella esta en el grupo ¿Sabes lo que si? Si Bueno Ya saben Muerto Amor ¿Qué te parece El golpe? ¿Te parece difícil? ¿Te parece normal? Amor Es sencillo Si no que pues Como somos estúpidos No hasta menos Ole vamos a Vamos todos a Ya saben Tengo un carro de cuatro Acá Creo Esta volteando El car de chimba Se esta yendo Pero el otro lo agarro El otro lo agarro Que pena señor Vámonos 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 Oye ¿Briyan dónde Jarao está? ¿Briyan? Apenas ¿Briyan aceleres? Es que tengo Mal internet Marica Creo ¿Estoy pinchado yo O me estoy fumado? Llegamos Vamos Lo sé Lo sé Lo sé Yo sé que tengo Un internet Mierda No me lo recuerde Muerto Uy Sebastián Yo lo vi en el suelo Marica Bueno El helicóptero No nos va a hacer daño Ya le acabé Con los dos ¿Quién murió? ¿Briyan? ¿Briyan? ¿Qué pasó? Marica ¿Cómo que va a salir el juego? ¿Por qué no se fue con nosotros? Literalmente tenemos un carro de cuatro Weón Venga Se con nosotros y ya Se la hago Mira amor Lo que te envía Una carna de drive De lo que tú tomas Vamos Yo izquierda Yo izquierda Listo Brian Vaya con nosotros Esta bueno Es como literalmente amor Es como el gas de la cana Drive Y el saborcito Como de dulce Con el sabor De esa vaina Porque a mi sinceramente No me gusta Pero o sea Sabe a eso Brian Que se Deja de hacer eso No me gusta Me gusta con Con limón Son gustos Yo soy un alcohólico anónimo Estoy jodiendo ¿no? Pero digamos El resto del alcohol A mi me sabe La verdad Horrible Vamos rápido El whiskycito Chilling Si, si, si Ay marica Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Báguese Báguese Si, si, si Corrale perro Vale Podríamos estar Pendiéndola y todo No mentira Suba ¿Dónde está? Este Y marica Aquí más de una vez Me mata Por pendejo No pero Sebastián ¿Usted es mongolio? Buena tele Fusionémonos No marica Dice que me baje ¿A lo bien? No, parce Yo voy a intentar perderla Aquí Relajado Yo la pierdo aquí Aquí Chilling Chilling Cúbrase 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 Ahí No marica Me vieron Deberíamos irnos Marica Yo si creo ¿Usted la está perdiendo? Si mi amor Está bueno Me estoy comiendo con gallecita Así que Yo si tengo un hambre No he almorzado O sea al menos si almorzó Tenga fe Tenga fe Siguen lejos de nosotros Igual Brian se está Está perdiendo El dinero Sí, sí, sí Primero Intentemos Perderla Así A lo natural Tenga fe Tenga fe Tenga fe Perdí Perdí Fuímonos Sí, sí, sí No se haga la jugada Que usted siempre se hace ¿No? De empujarlos Con el cuerpo Móntese y me avisa Espere, espere Que se vayan a menos Todos esos tombos Que están allá Se vienen Al fondo Dele, dele Agárralo Agárralo, agárralo ¿Sí o no? Vale, me están Disparando No, no, no Yo estoy bien No sé si usted Ok, listo Yo voy caminando Ok, dale pues Va pa' esa Vamos, mira Esta clase de gordo Wow Casi no le cabe La camiseta En la barriga Mentira, mentira Estoy jodiendo Era tan solo una broma A lo bien No, no, no Váyase usted así Váyase usted así Yo soluciono Relájate Ok Yo sigo caminando A pie Aumentamos el físico Al personaje A ver que es la que En cuanto a que llego caminando Amor, así a lo loco Bueno Yo creo que me voy Si no me salen estrellas Con esto Me lo llevo Ole, yo tengo Yo tengo una moto Si, entonces No me preocupe Por mi Ok Ok, yo lo espero Yo lo espero Y nos vamos ahí A la par Si algo Vaya a la mano derecha Eso, siga derecho Siga derecho O sea, yo estoy por ahí Uy, que me ha chocado Uepa Es que esta moto No tiene mucha movilidad Ole, pero apague Las alarmas, ¿no? Bueno, vámonos Tan huevo Tan huevo El gusto es muy estupido Eh Tan huevo Como va y coge el otro Si, si Mira amor No se si estas viendo El carro que estoy manejando Ahora Yo sinceramente A mi no me gustan mucho Este tipo de carros Porque literalmente Solo caben dos personas Y ya Se jodio Y Y eso que ni has visto El baúl Porque uy No, 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 no Solo cabe el balón De fútbol Y los guayos Literal Mira eso Eso es un abuso Uy Eso si Al GTA 6 No le tienen que poner Tan buenas físicas Porque si no Lo joven Si porque Uno aquí se estrella Y los carros Parecen como Para Máximo Como que le ponen Máximo 70 choques Para explotar Que yo soy malo Manejando carros A mi me gustaba La moto En verdad Soy más loco Más estupido También Ay marica Mate al calvito Uy A ver A ver A ver Como va Vamos a hacer esto Rápido Tres kilometrazos Uy Uy Me fui Me fui Vale pero el carro Suyo va Pero En toda Lamborghini Uy Epico No No fue Epico Oye Brian No se salga Todo bien O sea malo Oye Oye El Helicóptero Todo Sí Equipo Brian No le va a continuar No sea marito Fue un error Oye Fue un error Oye Oye no sé cómo me dedico a que yo no sé cómo Yo izquierda, yo izquierda Dale, vamos No es que me siga, sino que Oiga, aparte sería porque apenas No cogemos carro, los perdemos Porque ahora ya ni siquiera se quiere con nosotros O sea, no ve, mira, ahorita mismo lo estamos perdiendo O sea, cogemos un coche de estos, de los civiles Y nos vamos debajo del puente Uy papi, pero este Este carrazo, un puro mexicano Tiene cara Entonces vamos al helicóptero, ¿sí o no? Ok, dale Vamos al helicóptero Ahora está sonando robo Alejandro en la radio Uy, que carajos Con que me choqué, huevo Dale, dale Aquí, aquí, aquí Piquele, piquele, piquele Ey, tranquilos viejos Yo le doy, yo le doy Me avisa, me avisa Estoy matando a los de helicóptero, listo Sigue ahí, sigue ahí Sigue ahí, sigue ahí Voy, 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 voy Ok, dele Carguen los de los helicópteros Que esos son los que nos juegan Perfecto Espera, que falta este de este lado Oh no, no, este ya se lo hizo Ok, arranquelo, arranquelo Arranquelo que este a la vuelta Y tiene otro ahí Listo, muerto ¿Esto tiene? También Listo, ahora sí, vámonos Ahora sí, vámonos No, se puede, se puede No, se puede, se puede, se puede, se puede No consiste Vamos Si quiere frenelo acá, a ver Frenelo por aquí, por la tierra A ver si Brian viene, vea En ese circulo o algo Brian si va a venir o no Vas a ver Tiene cara de que se hizo Mira a ver si puede estacionarse eso Brian venga Estamos parqueando Uy papi pero es que usted es el propio Uy 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 A esta rizzi A esta rizzi Agale agale No 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 ¡Suscríbete! 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 Amor, estás ahí? Le escribí Bueno Olé, tengo tres espectadores. Bien lo diría. Mucho más gracias a todos. Ahora solo tengo dos. Vale Sebastián, sin bobadas. Si nos vamos a tirar la bici para tirarnos antes, nos vaya y nos... Ok, perfecto. Uy. Pues no más. Pues no más. Canción menos... Nadie la canción menos racista. ¿Listo? Ahora. Me fui. Ok, según yo está debajo de ese puente o algo así o por allá en el carajo. Ah, no, está aquí al lado. Ok, eso vamos a intentar irnos por un lavadito. Como en el Fortnite, papá. Sí. Ay Sebastián. Ay, marica. Ay, Dios mío. ¿Cómo carajo se murió? Oye, yo tengo que irme. Yo tengo otras cosas que hacer. Y usted no para de morirse. Vamos. Oye, vaya el de la izquierda, vaya el de la izquierda. Sebastián, el de la izquierda. Que Ryan está yendo por el otro. Bueno. Listo. Yo voy por un... Yo me adelanto y a ver si alcanzo un carro para todos, de una. Digo yo. Ah, no, mentira. Se me olvidaba que Ryan va solita. Si. Al helicóptero, Ryan. Al helicóptero, todo bien. Oye, el mismo carro ahorita. Pero versión me ha mejorado. Uy, aquí un mi. Cuéntate. Sí. Hacho, pero estaba... estaba... Llego... Dio mesazo. Uy, pero ustedes están pegando a las retiros, eh. Uy, marica. Me estrellaron. Suerte que no me dieron más tiros. Ahora lo vi. No sé cómo no me están dando más tiros. La gasto en mujeres, bebida y cantando. Olé, cuidado. No vaya a ser que lo estrellé alguno. Bueno, fuímonos, fuímonos uno. Olé, encargué... Intenté darle... Apenas subo a la segunda, a los helicópteros. Yo le estoy dando a uno. Muerto a uno. De un helicóptero, ¿no? Y son dos y dos. Bueno. Listo, listo. Verifique, verifique. Muerto. El otro no tiene. O bueno, este lado no tiene. Olé. Ay, saló bien. Yo creí que por un segundo no había. Espere, que este sí tiene. Muerto, creo. Sí, sí, sí. Dale, vamos. Hacele. Usted puede, usted puede. Olé, cuidado. No vaya y se estampe como la última vez, ¿no? Olé, todo bien. Está haciendo nada de pendejada. Si algo hasta aterrícelo, no sé. Olé, está sonando Rosalía ahora. Es una señal. Gente, ahorita está sonando Rosalía. Y ahora Rosalía. Ah, ha hecho cabrón. Porr. Este es The Wicked. Es la de Rosalía con The Wicked. Nada, nada. Amor, ¿estás ahí? Amor, ¿estás ahí? Perdón. Dime. A la gloria de Dios. La gato en mujeres, bebida y cantando. Eso, la plata, la gato. Ah, no. Ay, marica. Usted. Obraya se agotó. Olé, ¿usted sigue ahí? Sebastián. Ah, ok. Me asustó. No aviso. Yo dije, ah, este bonorrea. Uy, marica. Cuidado. Uy, 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 uy. Fallos en el ateresa. Cuidado. Ok. Apáguelo, apáguelo. Si algo. Uy, Brian. Uy, Brian. Uy, Brian. Bueno, como ya saben. Ya vieron, ¿no? Pues. El último que llegó, pues. Bueno. Olé, Sebastián. ¿Qué hace ahí, marica? Con. Brian, deja la maricada. Sebastián se monta ahí. Eh, hola, panas. Ay, marica. No. Olé. Cuidado con eso. Que usted sabe que. Que si uno les apunta y eso. Se. Se. Se alteran. Eh. Eh. Bueno, entonces ahí salió el botín final y pues el porcentaje que le toca a uno. No sé. En verdad porque le estaba hablando pero no me contestas o la real, no lo sé. Ahorita, porque ahorita también hasta le escribí pero tampoco me contesta. Uy, casi sube el nivel. No, pero. Uff. Uff. Yo soy el que le dando. Uff. 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 Ay, que tengo un hambre, huevón. A lo bien. Tengo mucha hambre. Creo que ahorita ir a buscarme algo de comer así bien sabroso porque si no, me voy a morir. Bueno, chicos GG más boas Como tres malditas horas Para hacer el golpe Pero GG Marica, millón ahí Para tu casa Millón ahí Toma, para lo tuyo Vamos a ver si nos lo dan, parce Crucemos los dedos A mi si me los dieron Directico para el banco Para el banquito Por si acaso Pues si, pues es que con 70 Bueno, ¿por qué? ¿Por demorarnos Haciéndolo o qué? ¿Para qué? ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? Sé lo único que quiere es matarme Pero bueno, está bien Ya estoy saliendo Ya me estoy saliendo Igual, relajate Bro ¿Qué? ¿Te pillé, papá? ¿Te pillaste? Sí Y papá subiendo con la ropa Y con cinco cervezas Uy Uy, ¿este carro ¿Quién es suyo? ¿Cómo que se lo quitaron De quién es de Brian? Espere, 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 espere Ah, pero este hijo de puta Creo que es blindado Sí Dele, dele, dele ¡Córrale, córrale, perro! ¡Córrale! Si sabe ¡Ole, recójame, recójame! ¡Ole, usted qué hace es mi maldita moto! ¡Calechima! No, y no caben dos ¡Ole, bruceme! ¡Ole, Brian viene por nosotros! ¡Buena! Los dos al mismo tiempo Bueno, papi Yo los dejo Voy a guardar el Roblox ¿No qué? ¿No qué? Su carro Bueno, chicos Gracias por ver La re buena GG No, papi Usted no era para mi YouTube No